... Son jóvenes que han hecho su servicio militar obligatorio en el Ejército Nacional preparados para coger las armas dentro de la pata barretilla hoy haciendo servicio civil el Ejército Nacional de la Octavia y del Ejército Nacional del Ejército Nacional del Ejército Nacional del Ejército Nacional de Sonora ...